Como parte de las celebraciones del mes técnico profesional, el pasado 18 de agosto se realizó en la Plaza de Armas de Quilicura la tradicional Feria Técnico Profesional, que año a año realiza el Liceo José Miguel Carrera para exhibir las distintas carreras que se imparten en el establecimiento. Alumnos que este año ingresan de octavo a año básico pudieron conocer las características de las carreras de Administración, Electricidad, Mecánica, Atención de Bárvulos y Contabilidad. Me parece muy bueno porque así uno empieza a ver ya desde el curso que está para elegir la carrera que quede. Me parece muy bueno para que los jóvenes y los chicos sepan qué es lo que quieren estudiar. Es súper motivador para los alumnos que sean los mismos estudiantes del liceo que estén hablando de sus especialidades porque así se encanta más. La actividad permitió además mostrar las ventajas de la educación municipal de Quilicura, tal como explicó el director del establecimiento, Oscar Moreno. Buscamos que el medio y la comunidad conozca lo que estamos haciendo en el Liceo José Miguel Carrera, que es un liceo que es un técnico profesional y muchas veces la comunidad no sabía que era un liceo técnico profesional. Había un estigma muy grande con el liceo. Hoy en día estamos tratando de levantar justamente, no solamente fortaleciendo la identidad del liceo sino también un cambio de imagen institucional. Entre estos beneficios está el programa PASE, que permite acceso directo a la universidad tras cumplir ciertos requisitos, y el sistema de asistencia dual, ambos ofrecidos solo por el Liceo José Miguel Carrera en la Comuna. Nuestra intención es poco a poco ir llegando a todas las especialidades en dual. Actualmente estamos con dos empresas que son muy grandes a nivel nacional, que es SKC y Tatersal, que tenemos el sistema dual con mecánica automotriz. Actualmente tenemos estudiantes que efectivamente, como dices tú, están llegando a la universidad. Por lo tanto, para nosotros es tremendamente importante y nos llena de orgullo saber que el Liceo Técnico Internacional José Miguel Carrera está tomando las alas que está tomando. La actividad se extendió durante toda la mañana y permitió que vecinos, estudiantes y visitantes pudieran comprobar que Quilicura apuesta por la educación de excelencia. Quilicura Una는데요 Gracias por ver el video.